El nuevo alcalde de Apatzingán debe ser una persona que busque la armonización política para así recuperar la tranquilidad en el municipio. De ahí que el PRI participará en reuniones para proponer una terna para sustituir al excedil Uriel Chávez, dijo el dirigente estatal del Tricolor, Osvaldo Fernández Orozco. Es el momento de buscar a una persona que busque la armonización política de todos, no solamente de los PRIistas, sino de todos, para que Apatzingán recupere la tranquilidad y sobre todo tenga la seguridad de que avanzaremos juntos trabajando por el bien de los apatzinguenses. El líder PRIista consideró que el cabildo de Apatzingán violó la ley orgánica municipal al designar como encargado de despacho de la presidencia municipal al regidor Ramón Santoyo Gallegos. Se dice una separación del presidente municipal, le corresponde al secretario del ayuntamiento hasta por 15 días. Y en su momento dado, si es de 15, le corresponde directamente al síndico municipal. Hicieron el manifiesto de que un regidor tomara la estafeta de encargado de despacho. Anunció que este jueves tendrá dos reuniones en Apatzingán para analizar este tema. El día de hoy tendremos dos reuniones con la población de Apatzingán, donde estará un servidor, estará el coordinador de la fracción parlamentaria del PRI en el Congreso del Estado, estará el diputado que le corresponde a Apatzingán. Fernández Orozco indicó que del PRI emanará una propuesta de terna para ocupar la alcaldía. En primer lugar, el que tiene que sesionar es el comité municipal con sectores y organizaciones para poder hacer al partido una propuesta de una terna y nosotros la tenemos que remitir directamente al Congreso del Estado para que se le dé seguimiento. El dirigente periodista evitó opinar sobre el video que está circulando en Internet acerca de una reunión que tuvieron Jesús Reina y Trinidad Martínez Pazalagua con uno de los líderes del crimen organizado. Con información de Andra Fernández, informa Guasar TV. Gracias por ver el video.